En otros temas, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, compareció esta tarde ante el Tribunal Supremo de Justicia. Pidió a los magistrados que validen su cuestionada reelección. La audiencia responde a una solicitud que Maduro hizo la semana pasada para que se certifique la elección del 28 de julio a través de un proceso que académicos y dirigentes políticos consideran improcedente. He cumplido con la justicia, con la ley y me he puesto a la orden de todos los órganos e instancias de la justicia venezolana para que desde este templo de la justicia emane la verdad. Y con la verdad, se haga justicia ante este golpe de Estado, este golpe contra el Estado, esta emboscada criminal, violenta y fascista que pretendió llevarnos a una espiral de violencia para imponer un llamado de intervención extranjera y para tratar de autodestruir desde adentro a las instituciones, la sociedad y quitarle la estabilidad y la paz a Venezuela. No pudieron, ni podrán. Prevalizará la justicia, se consolidará la paz y la constitución volverá a reinar en Venezuela. Gracias por ver el video.